En la ciudad de Mar del Plata se llevaron a cabo los Juegos Evita 2019 con más de 800 deportistas. La provincia de Santa Fe fue una de las grandes protagonistas de esta edición, tanto en convencionales como en deporte adaptado, donde por ejemplo cosechó 31 medallas de oro, un récord de los últimos años con una actuación notable de todos los deportistas de la delegación santafesina en deporte adaptado, tanto en atletismo como también en natación, pasando por boccia, bola y sentado y más disciplinas. En tanto, en los deportes convencionales hubo una gratísima producción con más de 30 medallas de oro, también de los últimos años la mejor actuación de la delegación de la provincia de Santa Fe, ganando la copa en conjunto en un montón de disciplinas. Aquí en Rosario Deportes te mostramos un resumen de lo que fue la participación de la provincia de Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita 2019 en la ciudad de Mar del Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!